De 198 de azúcar, ahorita ya trae cuánto? De 198 traigo 90 y... ¿Cuánto trae ahorita? 99. 99 de glucosa. ¿Y en cuánto tiempo le bajó todo ese azúcar? ¿En cuánto qué? ¿En cuánto tiempo? De que empezó a venir conmigo y luego ya ahorita, ¿cuánto ha pasado? ¿Dos meses? Dos meses. Ya dos meses y ya súper bien controlada, ¿verdad? Sí, muy controlada, bien controlada de todo. Excelente. ¿De peso? ¿Cuánto ha bajado de peso? De peso he bajado seis kilos. ¿Seis kilos? Seis kilos. ¿Y le ha costado mucho trabajo bajar de peso? No, claro que no. Nomás comer bien. Nomás empecé a comer bien, que me enseñaron a comer bien y eso he bajado. Nomás comiendo sanito, ¿verdad? Sí. Y sin sufrirla, ni pasar hambre, ni nada de eso, ¿verdad? No. Y con una dosis de insulina que ya, que es la especial para usted. Ajá, sí. Muy bien, bueno, pues la felicito mucho. Ya la puse aquí en su receta, la estrellita. Muchas gracias. Nada más a seguirse cuidando, seguir haciendo ejercicio, para que venga más guapetona cada vez. ¿Ok? Sí. Salud, pues, bueno. Muchas gracias. De nada, like.